Dolores Yanet Rivera Saavedra, más conocida como Jenny Rivera, nació el 2 de julio de 1969. Hoy cumpliría 44 años de edad. Ya casi 7 meses de su muerte, Jenny es, y seguirá siendo, la gran señora. Este es mi hombre, y yo su gran señora. Jenny es la quinta hija de seis hermanos, sus padres dos inmigrantes mexicanos, Don Pedro Rivera y Doña Rosa, que cargaban en su vientre a Jenny cuando cruzaron la frontera en busca de un mejor futuro. Se instalaron en Long Beach, California, donde la diva de la banda creció, y estudió administración de empresas, y trabajaba vendiendo casas. Jenny se convirtió en madre muy joven, con solo 15 años embarazó de su hija Janay, la chiquis, fruto de su matrimonio con José Trinidad Marín. Jenny se casó dos veces más, con Juan López y el pelotero Esteban Loaiza. Tuvo cinco hijos. Pero Jenny siempre quiso ser artista. Heredó el amor a la música de su padre, Don Pedro Rivera, que formó la disquera Cintas Acuario. Jenny le ayudaba en la recepción, hasta que en 1993, junto con sus hermanos Pedro, Gustavo y Juan, hicieron un grupo, La Güera Rivera con Banda. Jenny era una mujer fuerte, de decisiones, de voluntad y deseos de triunfar. Incluso grabó un tema en inglés, junto a Chino Brown. Pero no fue hasta 1999, que Jenny consiguió el éxito con su álbum solista, Que Me Entierren con la Banda. En el 2002, logró su primera nominación a el Latin Grammy, en la categoría de Mejor Álbum Banda, con el disco Se Las Voy a Dar a Otro. Pero yo también se las voy a dar a Otro. Su carrera creció como la espuma, multiganadora de premios. Realizó duetos con muchos como Gloria Trevi, Ricky Martin y Paulina Rubio. Encabezó portadas de revistas. Logró contratos millonarios. Fue productora asociada de su reality show, donde nos dejó entrar a su intimidad. Se asoció con una marca de planchas y secadoras para el cabello. Tenía su programa de radio. Vendió más de 15 millones de discos en el mundo. Cobraba hasta 250 mil dólares por un concierto. Actuó en la pantalla grande, junto a Edward James Olmos en la película Philly Brown, que está por estrenarse. Jenny tenía un corazón noble. Su fundación, Jenny Rivera Law Foundation, apoyaba a las madres solteras, a las víctimas de violencia doméstica. Regalaba sillas de ruedas. Visitaba a los niños con cáncer. Mensualmente donaba 5 mil dólares a una casa que ayuda a mujeres abusadas. Pero la vida de Jenny Rivera también estuvo marcada por las lágrimas, por el escándalo. Más adelante, Jenny Rivera, un imán de desgracias. Hoy y siempre, Marta Vigil.